Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, para que la puedan resistir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión analizaremos la lección número 2 del trimestre que lleva por nombre, Sin Descanso y Rebeldes. Permítanme presentarme y presentar al equipo que me acompaña hoy. Para eso vamos a decir nuestro nombre y una actividad que nos guste realizar, un hobby. Así que yo comienzo. Mi nombre es Uriel Suárez, yo soy abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos, y pues uno de mis grandes hobbies es cantar, me gusta la música. Muy bien, yo soy Javnia, yo soy educadora, y uno de mis hobbies es escribir y pues ir en bicicleta. Bueno, pues mi nombre es Daniela Frutos, yo soy salubrista, y uno de mis hobbies que pues he descubierto en los últimos meses es regar plantas. Mira qué bien, el arte de las suculentas, ¿no? Sí. Se puso de moda ahora en la pandemia, por ahí te vamos a pedir consejos, Daniela. Mi nombre es Oscar Sereno, soy contador, y mi hobby favorito es la música, especialmente tocar el piano. Me consta, nos consta porque de hecho colaboramos en un ministerio musical, ¿no? Por ahí. Muy buen compositor. Claro. Bueno, vamos a, para comenzar vamos a orar para que Dios dirije el estudio de esta ocasión, y le voy a pedir a Javnia que nos dirija en oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este momento, te rogamos que tu presencia esté con nosotros en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias Javnia. Pues, bueno, muchachos, el tema de hoy es sin descanso y rebeldes. ¿Cuál será la relación entre estar sin descanso y ser rebelde? Me gusta mucho el escenario que plantea el primer día de la lección, la sección introductoria, porque habla de algunos animalitos que tienen la capacidad de percibir las ondas de los terremotos antes de que suceda, ¿no? Incluso hasta 15 minutos antes de que suceda en realidad el movimiento, hay animalitos que ya lo perciben, ¿no? Y me hizo acordarme de las personas que en algún momento hemos sufrido de ansiedad, o que hemos tenido un episodio ansioso, porque no hay mejor descripción que estar sin descanso, que sentirte ansioso, porque crees que todo puede pasar, que todo puede salir mal, y literalmente no puedes calmar tu mente, ¿no? Algunos describen este sentimiento como cuando sientes que se te perdió tu teléfono, ¿no? Ese bajón así de, ¿dónde lo dejé? Ya perdí parte de mi patrimonio en un ratito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es la relación entre estar sin descanso y la rebeldía, ¿no? La rebeldía que está tan de moda en nuestros tiempos. Y bueno, vamos a ver algunas de las consecuencias de alejarnos de Dios, y vamos a checar si la rebeldía y estar sin descanso tienen que ver con esto. En la primera sección de la lección, se presenta el escenario del Antiguo Testamento, en el Libro de Números, con el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba en esta situación? Cuéntanos, Oscar. Bueno, el pueblo ya tenía un año por el desierto. Me imagino que tenían muchos motivos por los cuales estar agradecidos, ¿no? Habían sido testigos de grandes maravillas. O sea, Dios se había manifestado a ellos de una forma increíble, asombrosa. Sin embargo, su actitud era tan negativa y ellos estaban quejándose. O sea, extrañaban a Egipto, extrañaban la comida. Menciona aquí incluso que extrañaban específicamente la carne, los pepinos, los melones. Qué interesante. Extrañaban eso, pero se olvidaban que Egipto había sido una realidad tan cruel para ellos. Eran azotados, eran castigados, pero qué raro se me hizo cuando leo esto. Que extrañaban a Egipto. O sea, ¿hasta dónde había llegado esa agitación que ellos tenían en medio del desierto? Ese estado de ánimo los había llevado a extrañar su pasado tan cruel. Qué irónico. O sea, la verdad no entiendo por qué el pueblo reaccionó de esta manera, Uriel. Claro, la lección incluso en una nota dice que tenían memoria selectiva grave. Porque sin importar el contexto de esclavitud, que estaban súper mal. No sé si han visto la animación del príncipe de Egipto. Lo ponen muy, muy dinámico, muy real, el tema de la esclavitud y todo esto. Pero cómo ellos pueden extrañar a Egipto si estaban en esta situación tan deplorable, ¿no? ¿Cómo responde Dios a esta queja? Bueno, aquí justo recién cuando leí el título de esta lección me llevó como a la imagen esta de un niño, ¿no? Cuando se le pide o sus papás le dicen no hagas esto y siempre quiero hacerlo, quiero hacerlo. O lo hace y que sabe que no debió de hacerlo y está esperando como esta consecuencia. Creo que nos pasa, o yo me sentí muy identificada también justo con el pueblo de Israel, porque a pesar de las maravillas que Dios había hecho con ellos al sacarlos de esa esclavitud, es esta parte, ¿no?, del pecado, de lo grave que es el pecado, de este alejamiento que nos tiene de Dios, que es incomprensible cómo podemos extrañar esta esclavitud a la cual estamos diariamente, pues, todavía atados, ¿no? Y que, pues, por la gracia de Dios podemos ir liberando, pero es muy, muy, muy complicado. Ok. La lección presenta una idea que establece que cuando nos sentimos descontentos, enojados o frustrados, en muchas de las ocasiones solo se trata de un detonador, ¿no? Como diciéndonos que cuando nos sentimos sin descanso, sin paz o rebeldes o en tribulación, pues debemos de remitirnos a la causa, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Cuáles serían las causas originales o las causas reales en el pueblo de Israel? Pues realmente el pueblo de Israel es interesante cómo es que reaccionó de una manera preocupante, porque si bien es cierto, ya habían experimentado el milagro de haber visto, ¿no?, todas las displagas, luego el cruce del Mar Rojo, luego el hecho de que Dios los alimentaba todos los días con maná. No sé si eso de alguna manera carecía de sentido para ellos, porque realmente ¿quién te va a dar maná del cielo? ¿Quién te va a liberar así nada más? Entonces, ellos realmente no estaban viendo todo el contexto y no estaban alimentando su espíritu de todas las promesas que Dios ahora estaba cumpliendo con ellos. Y me llama la atención la reacción de Dios, porque aun cuando el pueblo de Israel estaba descontento, estaba inquieto, Él les manda cornices para facilitar o para saciar esa hambre, ¿no? Pero si bien es cierto, el pueblo de Israel no estaba descontento tanto, sino, no por las cornices, sino porque realmente estaba falto de fe, realmente, entonces. Ok, ahí estaba la razón fundamental, ¿no? Tenemos otro episodio que, bueno, el principio de la lección o el mensaje principal que estamos discutiendo acá es que cuando uno se separa de Dios, cuando somos víctimas de nuestra propia naturaleza, es decir, caemos en el pecado, nos alejamos de Dios, pues de pronto la falta de descanso y la rebeldía misma podrían ser consecuencias de eso, ¿no? Y hay una parte de la sección de lunes en donde se presenta lo que sucedió con los hermanos de Moisés que empezaron a conspirar de pronto, a generar como esa envidia y pues sucede algo por ahí impresionante. ¿Qué me pueden decir al respecto? Es interesante, Uriel, como en este caso hablamos de un mismo núcleo familiar, o sea... Entre hermanos. ¿Cómo se puede contagiar este sentimiento? Fue entre hermanos. Pero también es interesante la manera tan decisiva en la que Dios responde. La lepra en aquel momento era, no era cualquier enfermedad, o sea, Dios no los hirió, no sé, físicamente, una fractura o algo. Pero fue lepra y lepra en aquel momento era lo peor, sí. Y con eso Dios quiso dar una lección de que realmente el liderazgo no era para ejercer un poder o un dominio sobre las personas. Y así cualquier don, cualquier talento que Dios da es para su servicio, sí. Entonces aquí vemos a los hermanos de Moisés como intentando, bueno, o sea, ¿por qué hay más líderes? Nosotros somos los líderes, porque ahora 70 líderes son nombrados, ¿dónde quedamos nosotros? Somos profetas, Dios ha hablado también por medio de nosotros. Esa actitud revela que estaban separados de Dios. Entonces, ¿cuán importante es, como decía Javnia, cuidar nuestra relación con Dios? Esa es, esa relación establece una barrera contra este tipo de comportamientos, considero, no sé qué piensan los demás. Claro, ¿qué les parece si seguimos hablando de esto al volver del corte? Así que ya regresamos. La caída del maná en el desierto era un símbolo poderoso del cuidado constante de Dios. También era un recordatorio del Mesías, que vendrá para satisfacer su hambre espiritual y darles un verdadero descanso. Después de alimentar a los 5.000, un milagro que recuerda cuando Israel era alimentado divinamente por el maná, Jesús declaró, Yo soy el pan vivo que descendía del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6.51 Así como Dios había satisfecho su hambre física, Él satisfaría el apetito de su alma. La historia del peregrinaje de Israel por el desierto es una historia clásica de ingratitud, descontento y falta de fe. A veces, una angustia emocional es causada por condiciones físicas o mentales y requiere atención médica. Pero mayormente, como los israelitas, la falta de fe conduce a una falta de descanso y ansiedad. Bienvenidos de regreso. Gracias por acompañarnos en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Y antes del corte, estábamos hablando de los efectos que tiene esta separación de Dios en el contexto social del pueblo de Israel. Y esto trasciende incluso al contexto familiar en el caso de Moisés y sus hermanos. Hermanos, también nos encontramos con un escenario del pueblo de Israel a punto de ingresar a Canaán, la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me puede decir si encontramos este mismo patrón en este nuevo escenario? Creo que también se encuentra en las perspectivas que tenemos y que le ocurrió a estas personas que se les encomendó ir a hacer la inspección. Entonces, vemos aquí dos enfoques diferentes, mientras que unos decían que todo era extraordinario, había quienes decían todo lo contrario. Entonces, en este enfoque o claridad de ver ciertas cosas, influye lo que veníamos comentando, la falta de fe. Dios ya les había prometido que les iba a dar esa tierra. Y resulta que ellos ven algo imposible cuando, evidentemente, su fe no estaba puesta en quien ya les había dado la promesa de que esa tierra iba a ser de ellos. Ok, interesante. Y sobre todo, uno de los puntos que presenta la lección también, no sé si ustedes lo llegaron a percibir, es que separarnos de Dios nos trae consecuencias, como la falta de descanso y la rebelión. Y esto, evidentemente, trae más consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestros malos actos? ¿Y cómo Dios actúa sobre ellos, no? ¿Será que cuando Dios nos perdona o cuando alguien de pronto intercede por nosotros, los efectos se terminan o tenemos que seguir con las consecuencias? Pues, hablando de recibir las consecuencias, hay una parte de la lección en donde Dios le dice, o más bien de la Biblia, no mencionada en la lección, en donde Dios le dice a Moisés que él prefiere destruir a los israelitas y hacer una nueva nación, ¿no? Y que Moisés siga, este, dirigiéndolos. Entonces, en ese momento, bueno, yo me pongo en el lugar de Moisés, ¿no? ¿Qué pensaría? El pueblo de Israel, mi pueblo, va a sufrir las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de su falta de fe. Y aún así, Moisés le dice, no, ¿sabes qué? Recuerda que tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, tú eres el Dios justo, que impartes tu misericordia, tu justicia. Y él intercede por el pueblo de Israel. Sin embargo, es verdad que el pueblo de Israel sufre las consecuencias, pero Dios permite que ellos sigan viviendo para que ellos puedan tener una segunda oportunidad de recordar cuán grande es el amor de Dios. Y una de esas consecuencias se materializa en que no fue esa generación la que entró a la tierra prometida, ¿no? Tuvieron que, pues, pasar los años y Dios los siguió acompañando a pesar de eso, pero no fue esa generación la que pudo ver materializada la promesa de Dios, que al final se cumplió, ¿no? Otro de los elementos que propone la lección para el estudio es el tema de la fe y de la presunción. ¿Qué podemos decir de estos elementos en la cuestión comparativa? Considero que son conceptos, bueno, la lección lo presenta así, que parecieran tener cierta relación. O sea, cuando uno tiene fe, pues Dios se manifiesta en tu vida y tu vida misma es un reflejo de tu fe, ¿no? Creo que así es. Pero, ¿qué pasa con la presunción? Presunción es que tú supones ante los demás que tienes fe y presentas una vida intachable, ¿no? Y tratas de maquillar todos tus pecados. Y aún así, con eso en mente, tú pretendes que Dios cumpla sus promesas en tu vida. Cuando las promesas de Dios tienen una condición. Y es cierto, el amor de Dios es incondicional. Lo vimos con el pueblo de Israel. Pero sus promesas no. Entonces, esa es la diferencia. Presunción, yo aparento tener una vida de fe, una vida de piedad. Aparento tener el amor de Dios en mi vida. Pero no es así. Y aún así, trato de que Dios cumpla su promesa en mí. Eso es la presunción. Y creo que algo importante de resaltar aquí es esta fe como el medio por el cual podemos tener la relación con Dios. O sea, Dios da su promesa y nosotros, mediante la fe, obedecemos para que entonces eso pueda cumplirse en nuestras vidas. Sabemos que Dios perdona nuestros pecados y atiende la raíz de todos los problemas de las rebeliones y de las consecuencias que pudiera haber. Sin embargo, aunque nos perdona y trabaja en la raíz de los problemas, también por nuestra parte debemos afrontar cada una de las consecuencias de nuestras malas decisiones que hayamos tomado en determinado momento. Ok. Sobre la fe y la presunción, hay una cita que se presenta al final del contenido de la lección de una escritora, una escritora adventista, que dice La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclaman en favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor. Lo que mencionabas de las promesas, Oscar. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y las provisiones de las escrituras. Yo percibo en esta parte como que la presunción sería una forma tal vez un tanto viciada o deformada de la fe. ¿No? Creer que de pronto tú estás en control y en lugar de someterte y obedecer o encajar en el supuesto que Dios te propone para que puedas tener las bendiciones que Él promete, entonces tú te tratas de poner en control como le pasó al pueblo de Israel en la batalla final, ¿no? Que se fueron sin el arca y sin el liderazgo de Moisés y pues las consecuencias las sufrieron, ¿no? Y poder pensar que tú puedes sin la ayuda de Dios. Claro, es como esta autodeterminación que ya vimos por ahí como antecedente en el repaso anterior, que pues es no tener descanso, ¿no? Colocarte en esta situación. Bien, pues, ahora vamos a consultar qué les parece con el pastor Rolando Vega, un experto en el tema, y me gustaría que nos respondiera en qué medida las motivaciones y las circunstancias juegan un papel importante en la diferencia entre fe y la presunción. Bueno, todos nos movemos en circunstancias que rodean nuestra persona, nuestro contexto, que hace en nuestro ambiente. No podemos negar las circunstancias, siempre están en torno a cada uno. Y también hay que reconocer que todos tenemos motivaciones diversas para todo lo que hacemos. Nuestras motivaciones pueden ser buenas o malas, las circunstancias no. Las circunstancias simplemente son, son neutras, ahí están. Pero las motivaciones sí, o son buenas o son malas. Ahora, en esta pregunta, que tiene que ver con la fe y la presunción, las circunstancias no hacen cambio. Lo único que hacen es revelar cuáles son las motivaciones que tenemos. Y yo quiero mencionar que cuando las motivaciones son correctas, cuando las motivaciones son para el bien del prójimo, para alabanza y gloria al nombre de Dios, se nota, se ve, que son actos de fe, que la vida de una persona revela su fe, son acciones de fe. La Biblia dice, después de todo, que lo que no proviene de fe es pecado. Y también dice que la fe es algo que glorifica el nombre del Señor. Bueno, entonces, cuando no son las motivaciones correctas, caemos en el terreno de la presunción. ¿La presunción qué es? Bueno, es una falsificación de la fe. Si la fe es descansar en Dios, en que Él puede hacer todas las cosas, la presunción es pensar que nosotros podemos hacer todas las cosas. o pensar que Dios es como alguien que nos sirve a nosotros. La presunción sería pensar que yo le puedo decir a Dios lo que Él debe hacer. Y yo creo que nosotros necesitamos estar muy alertas, muy pendientes para andar en el camino de la fe y no en el de la presunción. Agradecemos al pastor Rolando Vega por ampliar nuestra perspectiva con este aporte. Y bueno, vamos a continuar con el estudio. Definitivamente creo que uno de los desafíos cuando uno estudia una lección como esta, que trata temas tan importantes como es la rebeldía, el contentamiento, la relación con Dios, las consecuencias de separarnos de Dios, nos debe arrojar enseñanzas que podamos aplicar. Todo este material se debe concretar en acciones que podamos implementar en nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestra empresa, nuestro trabajo, en el lugar en donde estemos. Así que me gustaría que, no sé, compartiéramos qué aplicación podemos encontrar del contenido que hemos repasado en esta ocasión que nos puede servir en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un texto de la lección que está en números 14, del 20 al 23, que dice Entonces Jehová dijo que nos reafirma esta parte ya aplicativa de que las promesas de Dios están. Debemos obedecer y cumplir la parte que nos corresponde. Vale. Y volviendo un poquito más arriba, en números 14, 18, volvemos a cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel ante Dios y es algo bonito lo que dice aquí. Dice, El Señor es lento para irarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos, conforme a la grandeza de tu amor, perdona la iniquidad de este pueblo, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Y es interesante porque la misma función cumple el Señor con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros no nos podíamos liberar y estábamos condenados a muerte. Entonces Jesús hizo ese sacrificio y es el que intercede por nosotros allá en el cielo. Ok. Y de hecho podemos encontrar rasgos de la función de Jesús en Moisés al interceder por el pueblo. Y qué bueno es el tema de que es totalmente lleno de gracia, pero totalmente justo también. Hay una canción que dice, está en inglés, pero en español sería, sana la herida, pero deja la cicatriz. Porque la cicatriz nos hace recordar lo que sucedió y nos hace tener un estigma de la lección aprendida. Sí, sí, y el apóstol Pedro nos habla a nosotros un texto muy bonito en primera de Pedro 5, el versículo 6 al 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, Señor, vengo a ti, me entrego a ti, si tú cuidas de mí, yo voy a quedarme tranquilo. Qué maravillosa promesa. Ok. Bueno, pues vamos a compartir algunas reflexiones finales. Ya saben con qué nos quedamos en este repaso. Y me gustaría comenzar. ¿Qué les parece? Para mí esta lección representa como una, un termómetro, como un indicador, en el que uno comprende que tal vez la rebeldía, la rebeldía, la actitud revolucionaria, las quejas, el estar inconforme, podrían ser un indicador de que estamos alejándonos de Dios. Podría ser incluso una rebeldía que presentas en contra de tu familia, en contra de tu institución, en contra de tu empleador, pero que podría ser rebeldía indirecta contra Dios mismo. ¿No? Entonces, para mí, me quedo con este elemento de que la rebeldía podría implicar separación con Dios y con este compromiso de comprender y someterme incluso al liderazgo que está. Y teniendo una función de, en lugar de quejarme, interceder así como Moisés lo hizo, ¿no? Tal vez no estoy de acuerdo en la forma en que se están llevando las cosas, pero tengo este derecho de opinar, pero interceder en lugar de quejarme, porque vemos lo que pasó con María, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza con la que yo me quedo. Yo me quedo con que la presunción también reclama las promesas, pero las usa como Satanás, ¿no? Para disculpar la transgresión. La fe es la que induce realmente a nuestros deseos, a nuestra alma a confiar y a creer. Entonces, es mejor cultivar nuestra fe y pedirle a Dios que nos ayude a cultivar nuestra fe. Para mí, esta lección representó una pregunta, ¿no? ¿Cómo están tus relaciones hoy? Entonces, porque ese es como un reflejo, ¿no? O sea, cómo nos tratamos con a nosotros mismos, entre nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, nuestras relaciones con nuestro jefe, con nuestra persona que nos renta, no sé, etcétera. Cualquier tipo de relación, y con lo que veíamos, ¿no? Durante la semana, porque ese es el reflejo de cómo está nuestra relación con Cristo. Esta lección me deja a mí, me muestra la gracia de Dios. Él me perdona. Sí, tengo que sufrir las consecuencias, pero no importa. El perdón de Dios para mí es lo máximo. Entonces, si Dios está dispuesto a perdonarme sin importar lo que yo haya hecho, es allí donde encuentro paz y donde realmente descanso. bien, pues, hemos rescatado algunas conclusiones súper interesantes, desde apreciar la gracia de Dios, ¿no? El perdón que nos ofrece, esta oportunidad que aunque sí nos deja las consecuencias, podemos nosotros siempre descansar en él, podemos aplicarlo a nuestras relaciones personales, como bien refirió Daniela, y también podemos esforzarnos por darle el verdadero significado a la fe, ¿no? Entonces, me gustaría dejarlos con esta invitación, con este exhorto a que podamos ejercer las promesas de Dios en nuestra vida y que podemos encontrar verdadero descanso al acercarnos a él de la manera en que él lo tiene planeado para nosotros. Gracias.